Hola mis esenciales, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo de una compra semanal que es bastante grande bueno, bastante grande para mi casa, quiero decir me gasté 82,22 mirad por ahí y compré todo eso así que os lo voy a ir enseñando tengo cosas de congelado que va a ser por donde empiece y eso, venga, que no me enrollo y venga, vamos al lío vale, os voy a enseñar primero el congelado porque si no, esto se me descongela a ver miren, estos filetitos de merluza porque se me estaba terminando ya lo del congelador no suelo comprar pescado y menos congelado pero bueno, quería hacerlo este pone que es merluza sin piel y quiero hacerlo como un poquito de bueno, esa es mi idea, luego seguramente cambié de idea con patatas por debajo un tipo en salsita, por decirlo así así que eso un paquetito de guisantes 400 gramos bueno, os iré poniendo los precios por abajo vale, voy a guardar el ticket y os iré poniendo los precios pues un paquetito de guisantes iba a decir de garbanzos como estoy esto es un pecado mortal pero es que llevo días queriendo comprar helados y miren, no será porque no trabajo en un súper quiero decir pero de eso que tienes gana y al final vas, pasa, pasa, pasa bueno, pues hoy traje una cajita de helados de la marca Eliges vienen seis yo lo que hago para que me ocupe menos de un congelador pero esto ya es manía mía lo saco de la caja y los guardo sueltos y pillé esta pizza de jamón y queso que ya os dije en el último vídeo de compra semanal la suelo comprar a menudo no le tiene nada que mediar a las de marcas que te valen el doble y está súper buena así que voy a guardar esto y seguimos vale ahora lo del frío no me preocupa tanto porque bueno diez minutos más pueden esperar os voy a ir enseñando eso mirad pillé para Carla para el recreo del instituto estas tortitas de Vicenturi son de chocolate con leche sabor avellana tiene una pinta una pintaza mira una tortita 62 calorías quiero una pinta y pillé también estas de tortitas de arroz integral con chocolate blanco sabor a yogur mirad que pinta que pintaza que más mirad para Sophie pillé porque estos los vi creo que en una compra ya os lo enseñé bueno es la segunda vez que los compro son palitos con chocolate negro a mi chocolate negro no me gusta nada nada para Sophie sí más cuando va así metido en cositas bueno pues son palitos sin aceite de palma hecho al horno pero los palitos no pone de que son palitos de pan con pepitas de chocolate negro bueno en fin para el cole y yo también para que compartan entre una y otra estos palitos de la marca snacks son palitos con salvado de trigo y pipas también y pillé estos mismos que ponen palitos con oliva y sésamo con olivas y sésamo así que ahora para unos cuantos de salinos de tempiés para el cole ya tienen ¿qué más? bueno naranjas para el zumo pues porque llevo una temporada sin hacer zumo por las mañanas y me apetece pillé zanahorias a granel ¿cuánto viene aquí? 670 gramos porque son bastante hermosas las zanahorias zanahorias pillé fresas que estaba el medio kilo a 80 céntimos y Sophie justo ayer me dijo que le habían dado de postre yo creo que fresa en el cole un día de esta semana no me acuerdo y me dijo tráeme fresas así que le traje fresas traje también dos calabacines hermosos que pesan 990 gramos los dos o sea un kilo de calabacines porque quiero hacer esta semana una crema de calabacín para cenar y seguramente ya me queda a mí para el día siguiente ya sabéis que a mí la crema de calabacín me encanta bueno me gusta a mí no me gusta en casa quiero decir pide dos paquetitos de nachos marca eliges estaban súper 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 baratos os pongo ahora los precios porque no recuerdo pero no llegaba al euro traje dos porque si os fijáis la última compra semanal traje unos de otra marca era un paquete verde que costaba cerca de tres euros dos euros y pico ya me parecía caro pero fue un antojo de Sofi cuando vi este dije me llevo dos paquetes porque tenemos todavía una poquita de sasa guacamole en la nevera y así para para un día para la cena pues que hunte los nachos en la sasa guacamole vale pide este esta cuña de queso de garcía vaquero curado ya sabéis que a mí me encanta el queso cuanto más fuerte mejor cuanto más curado mejor cuanto más así este que incluso ya te rompe a cortarlo mejor me encanta pero pide este porque estaba bien de precio y bueno pues por cambiar me queda todavía un poquito de loto que creo que era el flor de esguera pero veis que ya trajo una cuñita pequeña esto me dura a mí no sé porque solamente lo como yo bueno a ver Carla a veces un trocito sí que se come pero nada más pide este chocolate porque a mí el link es el que me encanta o sea me tiene loca solamente traje una para mí porque para las niñas traje estas tabletas de Nestlé grandes porque estaba la segunda unidad al 70% y ya sabéis que yo habiendo ofertas me las arrepaño todas a ver lo que se adapte a lo que yo suelo comprar quiere decir pues me traje dos tabletitas de chocolate esto tengo que ir escondiéndolas y dándoles a poquitos porque si no que más traje esta pechuga de pavo entera porque a ver el otro día le di a mi amiga Nerea una receta bueno el día creo que era solo millo de pavo le había cortado un trocito si he hecho con arroz yo mi idea es hacerlo no sé si con macarrones pero bueno hacerlo pues eso en trocitos no sé con alguna receta y seguro que os la grabo de todas formas si me queréis dar alguna idea para para esta recetita a ver la pechuga pesa 450 gramos o sea medio kilo que para mi para las niñas para este finde nos llega así que dadme alguna receta dadme alguna idea y yo tomo nota y ya que ya sabéis que esto lo pillo muy a menudo las hamburguesas ibéricas de cerdo ibérico a ver aparte de estar buenísimas ya os dije que es que no tiene tampoco nada que envidiarle a las que son de pavo o todo eso que yo seguramente sean más sanas yo no digo lo contrario pero por el precio más o menos es igual y estas pues están buenísimas y además a ver vosotros vais a ver el vídeo el lunes seguramente yo lo estoy grabando el viernes así que pues las hamburguesitas para el fin de semana que además ya sabéis que es festivo entonces sábado y domingo pues fiesta fiesta me refiero en casa no vamos a hacer nada vale traje dos paquetes de café iba a decir arroz uy estoy fatal súper espesa café mezcla marca eliges traje dos porque me quedaba uno abajo y tengo que reponer ya lo que es el bote pues para tener siempre abajo ya sabéis que yo tengo una cafetera de cápsulas y la utilizo mucho pero también me gusta tener de este traje un paquetito de pastillas de caldo sabor a carne vienen 12 marca eliges aceite sin gluten aceite de oliva virgen extra cada porción tiene 10 calorías pensé que tenía más la verdad bueno pues traje este que se me habían terminado lo utilizo muy poquito la verdad muy poco o sea a mi esta caja me durará un año por lo menos o casi déjame mirar la fecha de caducidad que después igual ah para octubre de 2023 te sobra te sobra traje rulo de cabra marca blanca porque quiero hacer unas tortas al horno o sea con pan una barra no baguette porque es muy delgadita la barra que es más anchota cortarla a la mitad poner tomate frito unas lonchitas de jamón serrano que traje aquí jamón serrano rulo de cabra por encima un poquito de orégano y eso está que te mueres o sea es una bomba yo ya lo sé es una bomba pero bueno el día siguiente me comeré la karma de calabacín y lo compenso y ya está punto y pilota pilota no pelota eso jamón serrano y rulo de cabra mirad pillé este paquete de espaguetis a ver dejadme mirad son 900 gramos y porque estaba en promo estaba veis que aquí pone 450 más 450 bueno pues este paquete está en promoción porque llevas el doble por el precio de no me conozco llevas los 900 gramos por el precio de 450 vale está luego os pongo el precio abajo o sea que 900 gramos no es que me hiciera mucha falta pero digo mira esta oferta pues me cojo un paquete y lo tengo abajo a la descansa pillé también un paquetito de macarrones pero de esta vez pillé marca blanca pues ya sabéis que a mi me gustan mucho los que son macarón rayado de la marca gallo pero bueno mira hay que ahorrar hay muchos gastos y me pillé este el marca blanca el normalito de toda la vida estoy pensando no sé si hacerlo con el pavo bueno yo la receta que hago con la pechuga de pavo la grabo pillé esto que os tengo que decir que solamente me estoy tomando una coca cola el sábado y una el domingo la estoy empezando a suprimir porque por lo visto todas las bebidas gaseosas para el tema de la fibromialgia no favorece nada nada así que pues a ver a mi me encanta la coca cola ya lo sabéis entonces mi idea es ir tomándola lo mínimo posible yo ya sé que ahora va a venir el verano tapetecer en una terraza y tal bueno pues me la tomaré fuera y no la compraré para casa entonces traje el pack porque estaba así ya cerrado y digo mira pues sábado, domingo sábado, domingo sábado, domingo hoy es viernes no sé ahora me tomo media no lo sé me está costando poco yo pensé que lo iba a llevar peor porque me gusta mucho pero bien traje unos plátanos traje cuatro me gustan bastante verdes como veis bueno es plátano americano a mi me vale igual esto cuando lo veas off y se va a poner de contento mirad estaban en oferta a un euro creo bueno no os lo pongo un eso no traje dos paquetes ya sabéis que esto aquí no puede faltar y además como le puedes meter cualquier cosa puedes variar un montón las cenas así que pues eso traje un paquetito de filadelfia traje el grande y el light no light porque quiera adelgazar sino pues por probar y traje el grande porque a ver yo la tarrina pequeña me dura una semana porque lo utilizo en las tostadas y bueno a mi me gusta mucho entonces digo mira voy a traer el grande que así es curso de andar carretando más y así también lo pruebo y en el precio claro comprando el grande sales mucho mejor un pack de bebibles de estés de fresa para Sofi para el cole marca blanca ya sabéis pues eso aquí traje un paquete de bacon en lonchitas esto es raro que lo compre la verdad es raro pero viene envasado al vacío y caduca todavía para finales de junio o sea que esto a lo mejor un día pues para un bocadillo y para una receta para cualquier cosa pues tenerlo en casa me dio por ahí la verdad compré a ver yo cada vez compro más el embutido envasado porque me da la sensación de que se me estropea menos porque en mi casa el embutido el embutido salvo el pavo y el queso el jamón yori el queso para no sanguiches o algo así no se suele utilizar mucho entonces bueno compré la mortadela siciliana veis para esto cuánto trae 200 gramos 14 lonchas pues para una merenda de sof y pa'l cole incluso para Carla un tentepie pa'l cole y me pillé 3 paquetes de estos de pechiva de pavo que son lonchitas redonditas vienen 10 lonchas en cada paquete 120 gramos lo cogí la última vez la otra compra me gustó mucho porque os dije que yo lo tomo con el pan tostado para la cena pavo y queso fresco o a veces incluso esta sin queso fresco nada más me tomo esto y un yogur y ya voy cenada vale taquitos de bacon esto sabéis que en mi casa tengo que tener siempre porque te saca de muchos apuros a veces no sabes que cocinar y bueno sacas el bacon y cualquier cosa y ya está una comida lista el pan para las hamburguesas marca blanca tamaño normal no miento perdón maxiburgues aquí está cosa que genial traje una masa de empanada tengo otra ahí en la nevera y es que este fin le quería hacer pues empanada con las niñas haremos dos así un día para la merienda o bueno pues incluso para la cena o para poner como primer plato imaginaros la lechuga que se cayó como primer plato pues delante de lo que sea a ver la lechuga que se cae quiere salir lechuga hice ver en bolsa a nosotros nos encanta a Sofía le encanta hacer ensaladas para cenar además ella que le echa de todo pegue no pegue y ella le echa de todo un paquete de servilletas vienen 200 servilletas marca blanca he movido el trípode yo creo estos yogures que ya os dije el otro día que me da una rabia porque son caros pero a Sofía le gustan mucho y hoy no encontré los otros que son de Larsa y digo mira bueno me da rabia de verdad que sean tan caros los yogures de Activia que crees que os digo yo sé que lo valen porque están muy buenos y todo el rollo pero para mi son demasiado caros demasiado caros galletitas de cocholate galletas de chocolate con leche galletas de chocolate blanco ya os lo senté también en el otro vídeo pille bolsas de basura de las pequeñitas para el baño porque se me estaban acabando me quedaban muy poquitas y esta pone que es perfumada pues eso pille dos latas de mejillón porque bueno estos días atrás ya sabéis que estuvo Luis y él tira mucho de las latas y así con unos aguas o cualquier cosa para la cena o con una ensalada a veces incluso lo acompañan con esto a Sofía le encantan a mi a Carla los mejillones ni fu ni fa la verdad hay que ser sincero pille zumos a Carla no le gustan los zumos entonces estos serán para Sofía y para el cole de fruta y leche no sé la cantidad que lleva de cada cosa pero vamos que en fin estos que ponen caribe ya me gustaría a mi ir al caribe tres paquetitos de paquetitis paquetitos paquetitos de galletas digestivas de estas están buenísimas de chocolate o sea están deliciosas y a Sofía le gustan mucho también para a veces alternamos para el desayuno tostadas otro día galletas otro día tostadas vamos alternando pille estas bandas de cera depilatoria para las cejillas porque a ver yo más bien el bigote yo me lo hago con el láser pero bueno para las cejas el intercejo y todo eso pille bastoncillos a ver yo el dibujo que trae aquí no lo hace ningún como se dice joli yo he buscado mirad viene aquí el dibujo y yo lo abrí así por una esquina miré que eran estos que son los que yo quería porque los otros traen como el algodón súper gordo y a mí eso no me gusta entonces yo este hice así y miré y dije yo son estos pero es que joder perdón es que jolín viene aquí el dibujo y yo miraba el dibujo le daba la vuelta miraba el dibujo y yo pero madre mía que bastoncillos eran estos pero bueno bastoncillos baratos de toda la vida a ver los bastoncillos ya sabemos todo el mundo nos lo dicen todos los médicos no son buenos pero para limpiar aquí por el borde y un poquito así jope pues sí en mi casa se utilizan para eso dos bricks de vino blanco a ver traje dos porque estaban en oferta estaban más baratos de lo normal traje dos y uno lo dejaré abajo bueno yo a ver el vino blanco de cocina lo utilizo poco pero me gusta tener siempre un brick porque imaginaros que un día invitas a tus padres a comer te pones a hacer la comida no te llega el vino blanco y mmm error entonces vas a la despensa y ya está luego le pones y tengo una mesa petada traje los gotecitos de tomate triturado esto pues para cuando imaginaros unas albóndigas una carne o algo así para echarlo así un poquito incluso para unas jodillas que el otro día vi una receta que también me gustó pues tomate triturado pillé gel de ducha que a ver os voy a decir una cosa yo utilizaba el barato hasta hace dos o tres veces que compro este que pasa que lo echaba en la esponja y se me escorría el pegote todo al final gastaba el doble vale muy barato muy barato sí pero ni olía nada ni duraba nada compré un día este que tampoco es que sea muy caro porque no llega a los dos un euro ochenta yo creo o algo así luego os lo pongo y huele huele bueno es más el otro día Luis se duchó y le digo yo huele el gel ya verás que rico dijo bueno no te creas pero después me duché yo y se acercó a mí y me dijo caray pues sí que todavía te huele el cuerpo como al gel o sea que este me encanta es de lactobit lactourea reparador piel extra seca que es mi caso huele muy bien y por último ah bueno no compré leche porque tenía un montón abajo y aceite tampoco porque tenía todavía casi una garrafa entera de tres litros y por último vinagre de limpieza porque me queda muy poquito del otro porque estuve limpiando las ¿cómo se dice? las tuberías o sea en el fregadero en el baño y la ducha y tal le echaba el bicarbonato y un poquito de esto para por si en caso de que estuvieran algo entupidos o olían mal pues para eso le eché este ya sabéis que lo podéis utilizar para millones y millones y millones de cosas así que esto ya más creo que al 80 céntimos y ya está y la compra se finí se acabó la compra me estoy dando cuenta de que llevo grabando todo el vídeo con el trípode torcido bueno da igual esta es mi compra la voy a colocar que es lo que menos me gusta a ver a mí a la compra me relaja a pesar de que trabajo en un súper diréis pero ¿cómo te va a gustar hacer la compra si estás todo el día en un súper? pues a mí me relaja hacer la compra a mí me gusta lo que no me gusta es colocarla eso sí que no me gusta pero bueno lo voy a hacer ahora rápidamente y luego ya me voy a poner a hacer la comida porque ya es hora y nada que espero que os haya gustado el vídeo me gustaría un mogollón que me dieses ideas de recetillas en los comentarios así rápidas y baratillas porque tengo idea de seguir grabando algún vídeo de menú semanal por 20-25 euros o de almuerzos o de cenas o sea que lo que queráis dadme ideas en comentarios porque yo soy muy espesa a mí la cocina me gusta muy poco entonces no soy nada creativa en ese aspecto pero yo pongo a prueba todo lo que me digáis os mando un besote enorme que os quiero un montón que muchas gracias por todo que os leo que soy muy pesada ya lo sé nos vemos en el próximo vídeo y bye 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 chao un poquito de que llevo grabando todo el vídeo con el tipo de torcido luego le ponen aquí tengo una mesa que tarde tres paquetitos para que te pides y no sube el pantalón que es que me cae claro si me ha hecho un poquito punto y pilota pilota no pelota tengo aquí el ser billetero para el mundo y y y y